Y nos vamos con la embosca Día a día me moría paso a paso Me caía mi llamada, la del día Y mis ojos no veían Estuve solo, solo Estuve solo, solo Tú eres la paz que me faltó Tú eres mi fe, mi inspiración Tú eres mis alas, mi timón Y mi vida Tus manías son mi vida Ya no llueve, lluvia fría Estuve solo, solo Estuve solo, solo Tú eres la paz que me faltó Tú eres mi fe, mi inspiración Tú eres mis alas, mi timón Y mi vida Tú eres el cambio en mi interior Tú eres mi fuego y mi pasión Tú eres el agua que faltó Tantos días Ahora que te tengo Ya nada me da miedo Yo tengo el brillo de tu corazón Tú eres la paz que me faltó Tú eres la paz que me faltó Tú eres mi fe, mi inspiración Tú eres mi amor que me faltó Tú eres mi timón Y mi vida Estuve solo 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 Estuve solo 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 постоянtos días Tú eres mi país